En estos tiempos ha vuelto fundamental el prepararse para poder afrontar las opciones laborales. Y es que acceder al máximo de información y adquirir habilidades son herramientas necesarias, en especial por el exceso de oferta del mercado. Es por esto que la Universidad de Concepción, a través de su organización de exalumnos, impartió este miércoles una charla de empleabilidad, estrategias para enfrentar el mercado laboral actual, con el fin de ofrecer elementos y redes que permitan apoyar a los estudiantes egresados de la Casa de Estudios Penquista. Para aquellos que están próximos a entrar al mercado laboral, también exalumnos les ofrece esa posibilidad porque muy pronto ellos van a pasar a engrosar la lista de exalumnos que nosotros tenemos como Universidad de Concepción. Entonces para nosotros es muy importante ofrecer esto, es parte de la responsabilidad de la universidad. Seis u ocho veces en promedio los trabajadores cambian de ocupación, lo que hace fundamental una permanente preparación y a su vez explica la gran convocatoria a este encuentro que reunió a unos 80 interesados. El principal consejo fue explorar actividades, generar redes y realizar prácticas profesionales que los aproximen al campo laboral previo al egreso. Curiosamente en esta región se concentra el desempleo y el grupo más de riesgo son los jóvenes. Entre 19 y 25 años también se concentra el desempleo. Ahora, la ventaja de estos alumnos o en general de los egresados de la universidad es que son universitarios y que por lo tanto el contar con un título profesional también los habilita para insertarse mejor en el mercado laboral. Pero la Universidad de Concepción aseguró que este tipo de servicio se continuará repitiendo con el fin de continuar fortaleciendo sus redes donde aseguran que es importante para quienes egresaron y también quienes están prontos a ser parte del mercado laboral.